Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, queridos participantes de esta segunda transmisión de este curso online? Espero que los que participan hoy hayan escuchado la primera transmisión, la del martes pasado, porque es muy importante que escuchen al menos las primeras dos o las primeras tres transmisiones, porque ahí es donde prácticamente menciono las novedades que trae el doctor Kyoza en relación a este tema, y bueno, después las otras que son novedades bastante distintas a las otras teorías sobre la psicosomática, y entonces, aunque ya después hay otras tres transmisiones más que ya no es tan tremendo si se acoplan un poco más tarde o de otra manera, ¿no? Lo que no les dije la vez pasada, que el doctor Kyoza nutre sus ideas básicamente del psicoanálisis, o sea, de Freud, y también de un médico alemán que se llama Víctor von Weizsäcker, que es un nombre un poco difícil, y que no es muy conocido, pero que ha escrito una obra inmensa, ha escrito una obra de diez volúmenes, casi como la de Freud, de lo cual hay poco traducido, y bueno, yo me dediqué a traducir bastante, tengo tres libros publicados, y más adelante, en otro curso que tal vez dé a más adelante, pueda dar, podré hablar también de ideas de este autor alemán, ¿no? Bueno, yo voy a repetir algunas cosas que estuve diciendo la vez pasada, y después voy a ir agregando también cosas nuevas. Habíamos dicho que habitualmente se define la enfermedad psicosomática como una enfermedad que tiene una causa psíquica, ¿verdad? Entonces, de esta manera, no todas las enfermedades iban a ser psicosomáticas. El tema se complica bastante porque podemos muy bien definir lo que es la materia, lo que es lo orgánico, pero no podemos definir muy fácilmente a qué llamamos psíquico o anímico. Medimos a la materia con parámetros con los que no podemos medir a lo anímico, o sea, no podemos medir o pesar, como ya les dije la vez pasada, lo que son los sentimientos. Nosotros podemos medir y pesar a un sujeto, pero no podemos medir y pesar, por ejemplo, cuánto lo queremos o cuánto lo odiamos. Estos son parámetros que pertenecen a mutuos muy diferentes, y si ustedes tienen paciencia y se quedan en esta transmisión, yo al final voy a mostrarles una imagen, espero que lo puedan lograr, donde se va a entender muy bien cuál es la idea que plantea tanto Víctor von Weizsäcker como el doctor Luis Chiosa, de cómo se unen o se juntan o se vinculan el cuerpo con el alma. Entonces, bueno, como yo les decía, que se puede hablar muchas veces, la medicina psicosomática es aquella donde se habla de una causa psíquica. Pero nosotros podemos decir que la causa de la diabetes, por ejemplo, es una alteración en el funcionamiento del páncreas, y la medicina describe muy bien cómo se las arregla esta alteración para generar la diabetes. generalmente cuando hablamos de causa y efecto también tenemos que describir un mecanismo, es decir, cómo se arregla la causa para producir ese efecto. Y eso es, cuando nos movemos en el pensamiento causalista, siempre tenemos que describir un mecanismo. Eso justamente es lo que hace la medicina permanentemente, ¿no es cierto?, que busca la causa de tal enfermedad para luego tratar de erradicar la causa. O sea, esto es típico de la medicina científico natural que nosotros manejamos, o sea, o por lo menos es lo que trata siempre de hacer, ¿no? Una vez que se encontró la causa, una vez que se encontró el virus, una vez que se encontró la lesión, entonces uno dice, bueno, ahora la puedo erradicar, y entonces algo así como muerto el perro, se acabó la rabia. ¿Pero qué pasa? Cuando pensamos, por ejemplo, en estos términos causalistas, como se suele decir que la úlcera puede estar producida, la úlcera de estómago, ¿no? Por una, esto se dice muchas veces, por ejemplo, por una mala relación que uno tuvo con su madre a lo largo de la vida o en la niñez, ¿no? Pero esa madre mala o complicada o conflictiva, no la podemos ubicar en ninguna parte. No es como cuando encontramos la causa y decimos, acá está, ahora la podemos erradicar y después vamos a estar curados. No, cuando decimos, ah, bueno, la cuestión pasa porque tuvo una mala relación con la madre, es mucho más difícil plantearlo como una cuestión causalista, ¿no? Ya nosotros nos tenemos que ponernos a hablar de otra manera y usar otros parámetros, ¿no? Porque, como ya les dije, ahí la madre es donde está. Entonces, esto también pasa cuando se concibe al cuerpo como si fuera una máquina, ¿no? Esto pasa muchas veces, ¿no? Y muchas veces además funciona, ¿no? Si yo me hago sacar el cristalino, por ejemplo, viejo del ojo y me hago poner uno nuevo a los 70 años, entonces yo veo como si tuviera 30, veo bárbaro y esto es fantástico. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces, yo siempre digo, uso la metáfora de que llevamos nuestro cuerpo al médico como llevamos nuestro auto al taller, ¿no? Que uno va como si nuestro cuerpo fuese una máquina, que lo revisen, que le saquen lo que no funciona y que le pongan lo que sí funciona. Como les dije, a veces funciona. Pero resulta que el auto es una máquina y nuestro organismo no es una máquina. O sea, el auto está parado ahí, esto ya lo comenté algunas veces, les cuento de paso que yo en Radio Salud todos los jueves a la mañana a las 8 y media hablo de estas cosas con, tenemos conversaciones con el periodista Jorge Giacomelli y ya algunas de estas cosas las comenté ahí, porque ya es hace un año que todos los jueves hablamos de estos temas. Entonces yo digo, el auto no es una máquina, está mi auto parado en la calle, bueno, ahora no está más parado en la calle, ahora está parado en el garage, pero pongámosle, en tiempos normales, ¿no? Y para andar necesita que yo me suba y que yo lo maneje. O sea, que yo tenga la intención de hacer algo con esa máquina, porque la máquina sola es una cosa. No tiene automovimiento, no tiene sentimientos, no tiene ningún propósito, miren lo que están trabajando ahora con los robots. Y cómo les cuesta realmente que un robot haga ciertas cosas, ¿no? Porque justamente el ser humano gradúa todo permanentemente, lo que está haciendo, se va adaptando, etc. Ustedes ya van a ver hasta dónde quiero ir con todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Nuestro organismo, nosotros, sí tenemos intenciones, ¿no? Tenemos automovimiento, tenemos sentimientos, nosotros estamos permanentemente expresando algo. El auto está ahí y no expresa gran cosa. O sea, yo puedo mirarlo de afuera y decir que es un modelo viejo, es un modelo más moderno, pero no me dice nada. Nosotros, con nuestro organismo, permanentemente estamos expresando esto. Expresamos lo que nos pasa con las palabras, expresamos lo que nos pasa con nuestros gestos, expresamos lo que nos pasa con cómo nos movemos, cómo nos vestimos y también, como decimos nosotros, a través de nuestras enfermedades, ¿no? Entonces, volvamos un poco al ejemplo este de que a una persona va y le cambian el cristalino. Les cuento que a mí me lo hicieron, y fue una experiencia realmente muy fuerte, y justamente ahora les voy a decir, de pronto vi cosas que en realidad no sé si tenía tantas ganas de verlas, pero sobre esto voy a volver enseguida. Entonces le cambian el cristalino, le ponen uno nuevo, pero a veces pasa que las cosas no andan tan bien. ¿Y por qué no andan tan bien? Justamente por lo que vengo diciendo, porque además de tener un cuerpo que podemos pensar que es como una máquina, tenemos vida adentro de nuestro cuerpo. Somos vivos, sentimos, nos pasan cosas, y justamente, como ya les dije, no somos una máquina, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo les cuento un ejemplo que yo conozco de una persona que le cambiaron el cristalino de un ojo, todo bien, después del otro ojo, no tan bien. Y entonces le hicieron, creo que láser, para que ande mejor, y después tampoco anduvo tan bien, y de golpe hizo un infarto en ese ojo y se quedó ciego en ese ojo. Ahora bien, ¿a dónde voy yo con todo esto? Yo voy a que también es bueno sacarse el cristalino y ponerse uno nuevo, pero también es bueno al mismo tiempo entender qué es lo que a uno le está pasando, porque eso, a veces, si esto no vamos por ese camino, justamente pasan estas otras cosas que después la cosa no funciona. Uno podría eventualmente pensar, o arriesgarse a pensar, de que tal vez esa persona no quería ver, inconscientemente. Conscientemente sí, quiso, fue, se hizo cambiar todo, pero inconscientemente, ¿qué pasaría, no? Entonces yo pienso, la naturaleza siempre decimos que es sabia. Y uno dice, ¿no podríamos pensar que no es casualidad que con la edad veamos menos detalles? ¿No podríamos pensar, muy arriesgado, que a veces no queremos ver ciertas cosas, ¿no? Conscientemente sí, pero inconscientemente, o por lo menos habrá que andar con un poco de cuidado, ¿no? Por eso yo digo que esta forma de pensar explica por qué a veces estos procedimientos mecánicos después de golpe hay un rechazo al trasplante, o hay, ¿no? O hay una cierta complicación, porque yo, justamente por todo esto que vengo diciendo, ¿no? Entonces, con mucha liviandad decimos, ah, bueno, esto es psíquico, ¿no? Ah, bueno, esto es somático, esto es psicológico, ¿no? Pero cuando tenemos que definir lo que es lo psíquico, entonces empezamos a tener un poco más de problema, ¿no? O también se dice, es nervioso, o es el estrés. El estrés sirve para todo, ¿no? Pero si decimos que es nervioso, otra vez estamos diciendo que tiene un sustrato orgánico, ¿no? O sea, en realidad, cuando decimos que es nervioso o que es estrés, saben que no decimos nada. No sabemos por qué a uno el estrés le causa diarrea y al otro le causa cefalea y al tercero le causa de que ya se quebró tres veces la pierna y no sabe por qué, ¿no? Entonces, nosotros en el grupo de la Fundación Luis Kiosak, los que seguimos las ideas del doctor, partimos de la base de que la realidad en sí misma como tal no la podemos conocer nunca. ejemplo, durante mucho tiempo se pensó que la Tierra era chata y se creía que la Tierra era chata y la gente, no sé cómo habrá pensado de que llega al horizonte y se cae, no sé, y un buen día se descubrió que la Tierra era redonda y fíjense cómo cambió la realidad, algo que era de una manera y esto también en medicina se ve se ve mucho porque cuando los conocimientos van progresando, ¿no? Entonces, nunca la realidad la vamos a poder conocer como tal, siempre hacemos inferencias, siempre hacemos interpretaciones, depende, ¿vieron que hay un dicho que todo es del color del color de los lentes del anteojo con el cual lo miro, por ejemplo, ¿no? O, bueno, otro ejemplo bastante impresionante es con las hormonas de los estrógenos, por ejemplo, que durante mucho tiempo a la mujer menopáusica se le recomendaba a todo trapo que tome hormonas, después, un día se dieron cuenta de que no era bueno y entonces cambiaron las ideas, o sea, cambió la realidad, porque eso es lo que pasa, eso es lo interesante, de que nosotros creamos esta realidad que permanentemente vemos, ¿no es cierto? Entonces, lo que antes pensaba que era bueno, ahora ya no es tan bueno y ahora ya se dice, bueno, mejor los estrógenos no, o como también comentaba en la radio los otros días que cuando antes una mujer tenía un cáncer de mama, le sacaban las dos mamas, el útero, los ovarios, todo, después fue progresando la medicina y hoy en día los tratamientos son muy diferentes. Entonces, volvamos a la idea que la realidad en sí misma nunca la vamos a poder conocer como tal. Nosotros, por ejemplo, las abejas ven colores que nosotros no vemos y los perros escuchan ruidos que nosotros no oímos. O sea, la naturaleza es sabia y por lo tanto ha hecho nuestro aparato para percibir de modo tal, percibimos lo que nos hace falta. no nos hace falta ver tantos colores como ven las abejas para vivir, pero a la abeja sí le hace falta. Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿La que ve la abeja o la que vemos nosotros? Y bueno, cada uno ve la realidad que ve. ¿Por qué vengo con toda esta filosofía kantiana que en realidad es eso, ¿no? Filosofía kantiana porque a partir de esta idea que escuchen bien, físico o psíquico también son interpretaciones nosotros hacemos, no son realidades que existen ahí y una la podemos tocar pero la otra no, y las dos son tremendamente importantes. Nosotros no pensamos que una es causa de la otra, nosotros pensamos, por ejemplo, yo puedo agarrar una persona, la puedo pesar, la puedo medir, le puedo hacer un análisis de sangre, le puedo contar los glóbulos rojos, etcétera, 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 o sea, me muevo en el universo de lo físico. Pero después puedo también sentarme y preguntarle lo que le pasa y por ejemplo si tiene una enfermedad, perdón, ponerme a conversar qué es lo que pasa, qué es lo que pasó, etcétera, y empezar a profundizar en su historia, por eso nosotros decimos que hay dos historias clínicas, hay una historia clínica que es la médica, por decirlo de alguna manera, la que consigna los glóbulos rojos, etcétera, y hay otra historia clínica que es la historia clínica de la vida, ¿no? De qué le pasó a los dos años, a los seis años, a los etcétera, etcétera, que justamente esa historia, que es la historia más vital, es la que además a esta persona la va a llevar a interpretar su mundo a su manera, ¿no? Entonces, yo vuelvo a decir, psíquico o físico no son dos realidades, la realidad no la conocemos nunca como tal, físico o psíquico son interpretaciones, o sea, la vez pasada yo les traje el ejemplo de la persona que se pone colorada, entonces yo desde el punto de vista físico puedo decir que tiene una vasodilatación periférica en las mejillas, desde el punto de vista anímico puedo decir tiene vergüenza y lo que nosotros pensamos es que ambos puntos de vista se complementan y enriquecen la visión de lo que estamos observando y entonces no es que uno o otro o que uno causa el otro, no, es nuestra manera de enfocar la que va a determinar si digo bueno, esto es físico o digo bueno, esto es anímico, depende cómo yo es como tener un lente y cómo lo voy ajustando allí voy a después decir qué es lo que es y después también les agregué que cuando sabemos el significado de una modificación física como por ejemplo el rubor entonces nosotros directamente hablamos del significado y no y no que en realidad podría ser un síntoma pero nosotros decimos la persona tiene vergüenza pero fíjense que es interesante porque cuando el asunto se empieza a ir más hacia el inconsciente por ejemplo tomemos el caso de una rosácea y ya no sabemos más el significado porque está más reprimido entonces ya no decimos ah bueno es un síntoma somático tiene una rosácea con esto no quiero decir que la rosácea está expresando una vergüenza o todavía no la hemos terminado de investigar pero es interesante ¿no? cuando conocemos el significado directamente decimos furanito está con vergüenza o decimos con el llanto furanita está triste y directamente hablamos del significado y nos olvidamos de que en realidad es un síntoma físico entonces ¿cuál es nuestra idea? que nuestra idea es que cualquier enfermedad podemos a cualquier enfermedad nos podemos acercar de cualquiera de los dos puntos de vista o nos acercamos desde el punto de vista físico y entonces hacemos lo que dije hace un rato le tomamos la presión le lo medimos lo pesamos lo mandamos a hacer un análisis de sangre y todas las cosas que ustedes saben que han ido alguna vez al médico pero también es importante indagar a ver ¿qué es lo que está expresando este individuo con esa modificación corporal? como el que tiene vergüenza expresa por ponerse colorado nosotros creemos que con las enfermedades pasa lo mismo nada más que no conocemos más los significados y además también pensamos que a cada enfermedad como dije la vez pasada le corresponde una fantasía que es fantasía historia drama o como ustedes lo quieran llamar que es específica de esa enfermedad y no de otra esta es una de las grandes novedades que trae el doctor Kiosa y que también de la cual habla este médico alemán o sea que si yo me enfermo del riñón lo que me está pasando y lo que yo estoy expresando con esta enfermedad del riñón no es lo mismo que si yo a ver que tengo un refrío o tengo una otitis o bueno me quebré el brazo ¿no? que cada cada fenómeno corporal es como un gesto pero es como un gesto fíjense que los gestos también son modificaciones corporales en realidad pero los entendemos los comprendemos sabemos el significado cuando el significado se va hundiendo en la profundidad del inconsciente porque fíjese que la enfermedad somática nos hace el tremendo favor entre comillas de que de lo que significa no sabemos nada ¿no? si yo tengo una una fobia subirme al ascensor hasta a veces me da vergüenza no lo digo sé que tengo que ir al psicólogo pero si yo tengo un ay estoy poco creativa con la fantasía de las enfermedades para inventarme algo si yo tengo una urticaria o yo tengo una ¿cómo se llama? la culebrilla ah bueno yo tengo un síntoma con esto no tengo nada que ver esto me vino de afuera y esto otra vez me lo tienen que sacar y cuanto antes mejor esto la enfermedad somática nos presta entre comillas el gran servicio de que con eso no tenemos nada que ver esto es algo que me tienen que resolver la medicina tendrá que encontrar como dije la causa y después yo tomaré el remedio y después ojalá que la culebrilla justamente me acordé de una enfermedad que es muy psicosomática y que es muy molesta y que tal vez no sirve tanto como si decimos bueno fulanito tiene una angina y le damos penicilina y se le fue la angina ¿no? ahora yo voy a hacer el intento de mostrarles la figura que les prometí para que se ejemplifique bien como como vemos estos dos puntos de vista a ver si me resulta lo voy a poner en la pantalla ahora ah no no me resultó no esperen tengo que ay 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 me parece que no lo voy a poder esperen que tengo que a ver tengo que no me va a salir caramba powerpoint undershare a mi imagen y por qué no me sale bueno no lo tendré que practicar mejor para mostrárselo la vez que viene miren lo tengo acá en un papel a ver si lo puedo encontrar ven que acá se ve algo así como o se ve una copa o se ven dos caras lo ven bueno y no se pueden ver las dos cosas las dos cosas juntas y al mismo tiempo entonces o veo la cara pongamos que la cara es lo somático o veo la copa y pongamos que la copa es lo anímico ay dios mío que torcido pero bueno esto es muy interesante porque es la famosa copa de la gestal entonces esto ejemplifica lo que nosotros queremos decir que psíquico o somático orgánico o anímico son puntos de vista y que ambos es importante tenerlos en cuenta ambos porque complementan la cuestión y hacen que podemos eh ayudarle a la persona mucho mejor de una manera mucho más completa que si solo atendemos a un a un aspecto o solamente atendemos al otro aspecto como ustedes saben que generalmente los médicos mandan al psicólogo cuando ya no saben bien qué hacer con el enfermo y los psicólogos hacen lo mismo en realidad y saben que hay otra cosa que es interesante que nos que de alguna manera no se pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo que nuestra conciencia está hecha de modo tal de que o estoy enfocando la cosa de una manera o me salgo de ese enfoque y la enfoco de otra pero las dos cosas juntas es muy difícil de hacer bueno a partir de ahí después hemos estudiado muchas enfermedades para tratar de comprender bueno también qué es lo que expresan bueno por hoy esta transmisión ha terminado y espero que a mí se me pasó volando la semana no sé cómo parece ayer que estábamos hablando y esto también es interesante porque es el tiempo de la vivencia y no es el tiempo cronológico y que siempre el tiempo de la vivencia es más más fuerte que el cronológico ¿no? espero verlos el martes que viene una nueva transmisión y que estén muy bien que se cuiden y que y que estemos todos bien hasta luego chau chau